Hoy es un día especial. Samsung da el primer paso para alejarse definitivamente de Android. Bienvenidos a Omageek Express del 11 de noviembre de 2013. Omageek Express es presentado gracias al nuevo BlackBerry Z10. Samsung NX300M será el primer dispositivo en contar con Tizen, el sistema operativo producto de la fundación Linux y que se trabaja en conjunto con Intel y Samsung. Este sistema operativo está pensado para todo tipo de dispositivos y por lo mismo, el primero en contar con él no sería un smartphone, sino una cámara. La NX300M cuenta con el denominado Tizen Camera Platform, en un equipo que toma fotografías de 20 megapíxeles y que podría ver la luz junto a otros equipos en la próxima CES 2014. Fuerte el desafío de Samsung con jugársela por Tizen. En todo caso, esta cámara, por el momento, solo se vendería en Corea del Sur. Los rumores dan para todo, y es que hoy se comenzó a hablar de que Apple trabajaría en el primer iPhone de pantalla curva. Esto seguiría la moda de los surcoreanos LG y Samsung, quienes ya comercializan equipos con esta característica. Así lo indican en el medio Bloomberg, quien dan por hecho este suceso según una fuente interna que está familiarizada con los planes de construcción. Además de ser curvo, este nuevo diseño de iPhone tendría una pantalla más grande y sensores mejorados para detectar diferentes niveles de presión en el vidrio. Si bien es solo un rumor, Natalie Carey, portavoz de Apple, no quiso emitir comentarios. Un iPad explotó en Australia. Según cuenta PC Mac, sucedió en una tienda de la compañía Vodafone en la ciudad de Canberra. Se cuenta que el dispositivo tuvo la falencia en la protección de sobrecarga, lo que hizo que comenzara a salirle chispa desde el conector de electricidad para posterior simplemente explotar. El iPad no era de última generación, sino que correspondía a la tercera con Retina Display. Apple tomó el equipo para hacer los correspondientes estudios. Por suerte, esta situación no tuvo heridos, aunque sí se llevaron un buen susto en la tienda que incluso tuvieron que llamar a bomberos para controlar la situación. El nuevo BlackBerry Z10 te permite mover fácilmente entre tu vida personal y de negocios en un solo smartphone. BlackBerry Z10 con BlackBerry Balance, construido para mantenerte en movimiento. Conocen más en BlackBerry.com diagonal Z10. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en dos días más. Que estén muy bien. Chao, chao. Además de ser curvo, este nuevo diseño de iPhone tendría una pantalla más grande... ки? Ha, ha! hierarch ", Mami", Phey! Grabar Y !. P Statesado Y ань